¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Hoy les traigo ideas e inspiración para tus outfits de jean con blusas de lente cuela de la casa de moda Escarza Colombia. Una combinación que ha ganado popularidad en los últimos años es el jean con blusa con lente cuela. Esta mezcla de lo casual y lo glamoroso crea un look único y llamativo. Los jeans son una prenda casual por excelencia, mientras que las blusas con lente cuela aportan un toque de elegancia y brillo. La clave está en encontrar el equilibrio entre ambas piezas para crear un look armonioso. Opta por jean en tonos neutro como azul oscuro, negro o blanco, ya que son más versátiles y fácil de combinar con lentejuelas. ¡Suscríbete al canal! Los jeans ajustados son una excelente opción para combinar con blusas con lente cuela, ya que crean un contraste interesante entre lo ajustado y lo suelto. ¡Suscríbete al canal! Estos jeans holgado y de aspecto desgastado le dan un toque desenfadado al look. Combínalo con una blusa con lente cuela para crear un contraste entre lo casual y lo glamoroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este estilo de jean de corte recto es un clásico que se adapta a diferentes tipos de cuerpo. Combínalos con una blusa con lentejuela para agregar un toque de brillo a tus outfits. ¡Suscríbete al canal! 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 o en los hombros. Esto agregará un toque de brillo sin ser demasiado llamativo. Combina tus outfits de jean y blusa con lentejuela con zapatos que complementen el estilo que deseas lograr desde tacones elegantes hasta zapatillas deportivas. Elige el calzado que se adapte a la ocasión y al look que deseas crear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agrega algunos accesorios como aretes, pulsera para complementar tu look. Opta por piezas sencillas y elegante para no competir con el brillo de la blusa con lentejuelas. Recuerda que la moda es una forma de expresión personal. Así que siéntete libre, experimenta y adapta estas ideas a tu propio estilo. Diviértete creando outfits únicos y deslumbrantes. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!